A un mes para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, el abogado Hermes Ramírez considera que este instrumento posee elementos que favorecen a la justicia. Nosotros consideramos desde el punto de vista académico de que el Código Penal si tiene aspectos positivos, si puede representar lo que para nosotros considerar en este caso un beneficio para el sistema de justicia penal, porque trae ciertas instituciones en su parte general y el abordaje de las penas proporcionales que pueden significar en este parámetro un aspecto totalmente de fortalecimiento para todo el sistema. El abogado Díez Fernández, jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, es del criterio que este código tiene preferencia hacia sectores de poder. Este código tiene como única finalidad favorecer a los corruptos, blindarse cada uno de ellos. Por esa razón me da pena, me da vergüenza y no lo apruebo. El director de la red Coiproden, Wilmer Vázquez, señala algunas sanciones que esta herramienta legislativa presenta contra la niñez. En el Código Penal actual, el acoso cibernético en las redes sociales tiene una pena de 3 a 6 años de cárcel, pero en esta nueva herramienta del mal que quieren que entre en vigencia, le redujeron la pena e incluso con la posibilidad de ni siquiera ir a la cárcel para los que cometan este delito. De acuerdo al abogado Hermes Ramírez, el nuevo código surge para dar una correcta aplicación y penas proporcionadas al delito que se comete. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con cámaras de Emilcar Sánchez, les informó Kentier Álvarez.